¿Cómo estás viviendo esto de la competencia de la chica del verano? Hola, la verdad, muy contenta, estoy feliz, completamente feliz, estoy en mi tierra, soy cordobesa, así que orgullosa, orgullosa también por la nominación, le agradezco inmensamente a Fátima Flores, que estamos en el Teatro Coral, los esperamos a todos, y bueno, feliz, hay mucha competencia, pero bueno, nunca se pierden las ilusiones. Veíamos en las redes sociales, Fátima hace campaña a morir por vos. Sí, por suerte tengo todo su apoyo, el apoyo de mis compañeros, que es un elenco increíble, y bueno, yo estoy haciendo campañas, trabajé con IPAT ya, con el refugio, amo los animales, voy a seguir con eso y con muchas sorpresas más. Sabes que hay mucha polémica acá por el tema de los fuegos artificiales, ¿no? Y los animales. Sí, también averigüé que están queriendo para el año que viene hacer pirotecnia cero, así que voy a apoyar eso, quiero que se cumpla, y aparte, bueno, de los animales, los niños autistas, los ancianos, así que es muy importante eso. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias y vamos Córdoba.